En el Festival Vallenato en Curso, enlaces noticias, conoció la historia del niño invidente que participa en la categoría infantil. Esta mañana interpreté dos temas del maestro Alejandro Durán, 039 y La Mujer de la Primavera. ¿Esta noche has traído qué temas? Esta noche traje un tema que me compuso el maestro André Guerrero, Con los ojos de Dios y La Pulla de Gilberto Alejandro Durán, Mi pedazo de acordeón. Este niño viene del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, y su ceguera es de nacimiento, pero como consecuencia de un infortunado hecho provocado por actores armados ilegales en su territorio que provocaron un parto abrupto. A mí me llega el alma, es historia, como yo nací, como cuentan mi historia. ¿Cómo hiciste para aprender a tocar el acordeón? Primero, una tía, le mando un saludo, Doris, le mando un saludo si de pronto está, ella se encuentra en la vereda San Juan Alto, en San Pablo, Bolívar. Me mandó un acordeón pequeñita, y yo comencé a tocar, y fui un señor, y me enseñó la piña madura, luego duré años sin tocar, y luego fui otra vez donde él, y luego llegué hasta el maestro André Guerrero Cantagallo, que me enseñó a tocar los acordes, las escalas diatónicas, y hasta ahí, hasta aquí, que me aprendí a tocar el acordeón. Su maestro André Guerrero destaca las calidades artísticas del menor. Excelentísimo, excelentísimo, lo que pasa es que vive en una zona bastante apartada, donde ahora que estoy residiendo acá en la ciudad de Barranca Bermeja, a la mamá le queda muy difícil enviármelo acá. Menor. Excelentísimo, en esta oportunidad le colaboro, y lo preparo, lo oriento, porque se dé el potencial, porque él, además de tocar acordeón, compone, bersea. ¿Por qué dice ciego? La manifestación es la forma como Dios se manifiesta en estos niños discapacitados, y nuestra labor como formadores tiene que llegar hasta allá. No solo es el interés económico, sino que debemos sembrar para que la música vallenata siga en buenas manos. Con su fe puesta en su digitación, el menor espera ser rey vallenato en Barranca Bermeja. ¡Gracias!